Y bueno, hace ya tres meses que los mexicanos le dijimos adiós a uno de los cantantes más queridos. Se trata de José José, el príncipe de la canción, quien este 2019 perdió la batalla contra el cáncer. El pasado sábado 28 de septiembre todo México se vistió de luto. El cantante José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, había muerto. El príncipe de la canción perdió la vida a los 71 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, a causa de cáncer de páncreas, el cual lo aquejó por algunos años. La noticia comenzó a circular a través de redes sociales, pero ese mismo día la hija menor del cantante, Sara Sosa, se lo confirmó a sus medios hermanos Marisol y José Joel. Ellos viajaron a Estados Unidos para velar a su padre sin saber el viacrucis que tendrían que pasar. Y es que cuando llegaron al vecino país, se encontraron con la sorpresa de que el cuerpo del intérprete estaba perdido. Por ello, solicitaron ayuda a distintos medios locales para que les brindaran datos sobre el paradero de los restos de José José. Lo anterior debido a que su hermana Sarita, al igual que su madre Sara Salazar, les habían dejado de contestar llamadas y mensajes. Esto provocó el enojo de todo el pueblo mexicano en contra de Sarita, desatando cientos de memes en redes sociales. Fue hasta cuatro días después del fallecimiento cuando José Joel confirmó que el cuerpo de su papá estaba en una funeraria en Miami, Florida. Después de una ceremonia realizada en aquel país en honor al príncipe de la canción, sus cenizas fueron trasladadas a nuestro país en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los restos de José José recorrieron varias calles en medio de un cortejo fúnebre para llegar al homenaje en Palacio de Bellas Artes. Con flores, discos, música y canto, cientos de personas de todas las edades esperaron a las afueras del recinto cultural, algunos incluso desde la madrugada. El homenaje dio inicio con la presencia de su exesposa Anel y sus hijos José Joel y Marisol, quienes montaron la primera guardia al ataúd de oro que contenía las cenizas. Después de tres horas, los restos del príncipe de la canción fueron despedidos con las golondrinas y un minuto de aplausos. A la una de la tarde, el cortejo partió de Bellas Artes hacia la Basílica de Guadalupe, donde le fue realizada una misa. Al terminar, las cenizas de José José fueron trasladadas al panteón francés, donde fueron depositadas en la tumba de su madre. Pero a pesar de su muerte, José José seguirá vivo en cada canción, películas o telenovelas, pero sobre todo, en el corazón de todos sus fanáticos, los cuales se han multiplicado por varias generaciones. Alejandro Aguilar, Imagen.